Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Toluca tendrá dos refuerzos más en posiciones clave. Los templos rojos tendrán la intención de presentar a dos refuerzos más antes del inicio del próximo campeonato, algo que inclusive podría suceder en los próximos días. Pues de acuerdo a información del periodista de TUDN, Juan Carlos Cartagena, el conjunto mexiquense estará muy cerca de concretar para los próximos días. Según detalló en su información, una de las zonas que pretende fortalecer el entrenador y la directiva es la del central en la defensa, el cual sufrió en el último certamen. Con un futbolista de jerarquía y experiencia en el sector, la otra parte apuntada para armarse sería la delantera, con elementos que puedan complementar a Robben Zambuesa y el excanelo, teniendo en cuenta además la salida de Trivero y posible bajada de Michel Estrada. Sí, habrá más refuerzos para el Toluca, está seguro uno, y el otro está en veremos. Sin embargo, si habrá más saltas, en las próximas semanas podrían darse a conocer información abierta. En cuanto a las posiciones, se trata de un defensa central y un jugador con características ofensivas que le eche una mano a Robben Zambuesa, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube. De cara a la apertura 2021 de la Liga MX del Toluca, ya concretados los arribos de Felipe Pardo del Pachuca, Ian González de Anicaxa, Axe Ernesto Corti y Brian Zamudio. Por su parte, también se han asegurado las renovaciones de los contratos de Raúl Eldeos López y Rubben Zambuesa. Cristian Martinoli bromeó con una posible llegada de Manuel Messi al Toluca. Él es el mejor jugador del planeta y el más influyente en el mundo del fútbol, por eso no extraña la conmoción que generó el cambio en su ficha. Por primera vez en su carrera futbolística, se convirtió en agente libre luego de que expire el último contrato que lo ataba al Barcelona. La noticia impactó de enorme manera. A modo de broma, Veros elencos sin posibilidades de convertirse en nuevos destinos del futbolista bromearon con su posible llegada. Un protagonista que tomó ese camino es Cristian Martinoli, quien publicó una sugerente foto en sus redes sociales. Chorizo Power reventando el mercado. Fue la descripción de la imagen que el reportero argentino compartió en Twitter. En la misma aparece el ganador de 6 balones de oro con la playera del Toluca, de fondo. Como si fuese poco, apareció el Nemesio 10, Casa de los Diablos Rojos. A pesar de la curiosidad del momento y de que se disputará la Copa América con la selección argentina en una condición sin precedentes, es un hecho que el astro zurdo renovará contrato con la institución prelaugrana. Por lo pronto, la albiceleste jugará frente a su par de Ecuador el próximo sábado a las 8 horas en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico de Xeira por los cuartos de final de la competición. En caso de ganar, disputará la semifinal frente al vencedor de Uruguay y Colombia.